¿Qué pasa con Internet? Probablemente no pasa un día en el que no estés conectado a ella, y su uso ha revolucionado no solo las comunicaciones y la industria, sino también las relaciones y la forma de aprendizaje. Pero, ¿sabes de dónde proviene la palabra Internet? El término proviene del inglés y es la simplificación de Interconnected Networks, Inter, que significa entre, y Net, que se desprende de la palabra Network o Red Electrónica. El término se utilizó por primera vez en 1974, cuando un grupo de científicos de la computación bautizó la que sería una de las revoluciones más importantes de los tiempos modernos. Así que la próxima vez que te digan que tu protocolo de control de transmisiones ha dejado de funcionar, no colapses, y agradece a los científicos que no solo simplificaron la palabra a Internet, sino que crearon la posibilidad de abrir la ventana al mundo con tan solo un clic.